Hoy vamos a hablar sobre la luz roja que parpadea en el tolero de tu coche. Cuando ves esa luz roja parpadeando generalmente indica que la alarma está activada o que el sistema de movilización está bloqueando el arranque. Es importante verificar la llave y su batería. Si el problema persiste, consulta el manual del vehículo para entender cómo desactivar estos sistemas si es necesario. Si te encuentras con esta situación, verifica la llave y su batería. Consulta el manual del vehículo para entender cómo desactivar estos sistemas si es necesario. Si el problema persiste, es recomendable buscar asistencia profesional en un taller o un concesionario. Recuerda, siempre es importante prestar atención a las señales que nos envía nuestro vehículo.